Vale chicos, tenemos nueva tiendita el día de hoy, 10 y... no, perdón, 5 de diciembre, 5 de diciembre, chicos, ya saben si van a realizar alguna comprita, no olviden utilizar el código XDREAMY en la tienda, me ayudarían bastante, bastante en el canal, de verdad, de corazoncito, me ayudarían bastante, y no olviden dejar un like y una suscripción si les gustó el video. Vale chicos, veamos qué hay por aquí, vale, tenemos el club de Fortnite, que ya sabemos cuál es, tenemos el skin pasado de rosca de la temporada 5, vale, capítulo 1, temporada 5, 1500 pavitos al skin de pasado de rosca, amigo, muy hippie la skin, ¿no? Muy hippie. 1500 pavitos este skin, chicos, que te viene con una mochila también, de ahí tenemos flor soñadora, el skin de flor soñadora, 1500 pavos, tenemos el pico bongo, 500 pavitos, la de delta para arcoiris, 800 pavos, el gesto de norte, ojo, el gesto de orden de Snoop Dogg, ¿no? De Snoop Dogg, 500 pavitos de la temporada 3, acaba de regresar a tiendita, vale, ¿qué más tenemos por aquí? Por acá nada más. De ahí tenemos el lote de brigada de jengibre, que también está por aquí, que viene el atacante de galleta de jengibre, 1200 pavitos, y si quiere todo el lote, 1900 pavitos. De ahí tienes el pico también por acá, 800 pavos. De ahí viene el dulce de censo, 500 pavitos, franjas festivas, 300 pavitos. De ahí tiene, ojo, el skin de orin que no estaba hace tiempo, amigo, en la tienda, 1200 pavitos. El pico también por acá, el ejecutor sombra, también ha regresado a tienda, el lote está todo por 1200 pavos, se vienen dos skins, con dos estilos cada una. Vale, de ahí la skin en solitario, 800 pavitos. De ahí tenemos el lote de zika, 2100 pavos. Vale, 2100 pavos, chicos, esta skincita, de ahí la skin en solitario, 1200. La la delta, que es muy got, 1500 pavos. De ahí el pico en solitario, también está por ahí. De ahí tenemos, en diario tenemos a la diva de destellos, 800 pavos. El duermevela, 1500. El pico para la táctica, 500 pavos. El lowrider, 500 pavitos, chicos. El gesto de pies grandes, 200 pavos. Y la diva de destellos, 800 pavitos. De ahí me parece que la tienda es todo igual. Sí, de ahí toda la tiendita es igual, chicos. No hay nada nuevo, a mi parecer, a menos que... Este de acá, este lote ha estado el pack de leyendas polares, ha estado, chicos. Me parece que sí, o es nuevo. El pack de leyendas polares ya estaba, o es nuevo, chicos. Es nuevo pack, creo, ¿no? Sí es nuevo, ni es nuevo, ¿no es nuevo? Pero ya estaba en tienda, creo, ¿no? ¿Ya estaba en tienda? No recuerdo, amigo. Tantos, tantos lotes... Tantos lotes de congelados que ya me confundo. Ah, vale, es nuevo. Ok, ok. Entonces tenemos el pack de leyendas polares por 2500 pavitos, chicos. Que te viene la skin de ventisquero, te viene la skin corazón helado y el del corredor de bolsa congelado. Que me parece una de las... Muy guapas. Muy guapas. Ahí te vienen las mochilas por acá. Los picos. Tres piquitos. Nada mal. Tres picos y con... Ojo, doble estilo, amigo. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Vale, chicos. Eso sería todo por la tienda de hoy. No olviden dejar su like y una suscripción que me ayudaría bastante. Gracias.